Dacia continúa renovando toda su gama de modelos y el Logan no podía prescindir de nueva generación. Los ingenieros del grupo Renault han rediseñado por completo su silueta, que es ahora más fluida, más dinámica y que crece en 3,6 centímetros. Un espacio que se gana gracias a una batalla más larga y a un voladizo trasero más corto. Llama la atención la línea de techo descendente, la nueva antena de radio situada al final y la disminución de las superficies acristaladas. La firma luminosa en Y, las ruedas enrasadas y el diseño más cualitativo de algunos elementos, como los tiradores de puertas, son unos atributos idénticos a los nuevos Sandero y Sandero Stepway. Los faros LED, que llevan encendido automático de luces de serie, ofrecen una mejor visibilidad nocturna. El interior también sube de nivel, El salpicadero es completamente nuevo e integra nuevos materiales para crear un ambiente más moderno y de mayor calidad. Igualmente sucede con los paneles de puertas y las tapicerías. El puesto de conducción incluye nuevo diseño de asiento y reglajes múltiples también en el volante. El nuevo sistema Media Control integra radio, telefonía y navegación directamente sobre el smartphone. Por ello, equipa un soporte concebido para esta función. Opcionalmente, ofrece media display y media nav con pantalla específica en la consola central. La seguridad aumenta con seis airbags de serie con la introducción de la frenada de emergencia y el dispositivo y call de llamada de emergencia. La gama de motorizaciones del Dacia Logan es exclusivamente gasolina. Propone una nueva caja automática CVT y también la bicarburación gasolina GLP Eco-G, una solución simple, fiable y económica.